¿Qué objetivo me compro para mi M10? Pues sí, esto es una de las preguntas que en nuestro foro de fotografiarte más nos preguntáis y no es de extrañar, hay que tener en cuenta que la M10 Mark III se ha convertido en las últimas estadísticas que manejan todas las marcas fabricantes y que de alguna manera nos hacen llegar como una de las cámaras más vendidas en esta última campaña y pasada Navidad y un poco sigue retomando un poco el este, hay que tener en cuenta que es un producto pues maravilloso, tecnológicamente hablando, muy avanzado y luego hay que tener en cuenta que también pues la configuración y sobre todo el regalo, el incorporar, algo se nos ha caído por ahí, pero nada grave todo correcto, es la petaca, la petaca del micro, pero bueno, vamos a seguir el incorporar, como decía, en la M10 Mark III por parte de Olympus desde hace ya, pues creo recordar, verano del 2019 se empezaron a trabajar con las primeras, con la oferta en la cual regalaban el 45mm 1.8 objetivo que es este de aquí, un objetivo de los que ahora hay tanta tendencia, verdad a la hora de hacer fotografías, un objetivo que equivale, ya sabéis que en el micro cuadro tercio siempre hay que multiplicar por dos para buscar la equivalencia a lo que es en el paso universal de 35mm, con lo cual este 45mm 1.8, pues equivaldría a un 90mm 1.8 con lo cual le haces en un objetivo y una distancia focal ideal para la fotografía de retrato entonces Olympus con la M10 Mark III, desde ya os digo, verano del 2019 prácticamente ha habido algún mes por ahí que no, pero prácticamente durante todo este periodo de tiempo hemos estado regalando en cualquiera de las configuraciones que tenemos que son muchas, de la M10 Mark III, pues este 45mm y esto hace que la gente, bueno, pues una vez que, pues a lo mejor compra el kit este que es uno de los más vendidos, con el 14-42mm, objetivo multipropósito es la versión EZ, en la cual esta que se queda súper recogida una vez que apagamos la máquina y hace que, perdón, hace que de alguna manera como ya puede probar este 45mm y ver un poco las delicias de una óptica fija a la hora de fotografiar con ellas con las ventajas que puede suponer tener esta luminosidad de 1.8 con respecto, pues a la luminosidad de 3.5-5.6 que suelen dar los objetivos zoom de esta gama pues hace que realmente a la gente le pique un poco el gusanillo y quere complementar el objetivo y de ahí viene que, insisto, en el foro sea una de las preguntas muy, muy, muy habituales pues yo os diría que seguiréis un poco con la línea es decir, a ver, esto depende muchísimo siempre del tipo de fotografía que hagáis cada uno de vosotros no es lo mismo, pues si te gusta mucho el retrato en el caso de este, bueno, te lo regalan pues fantástico pero es un objetivo pues muy retratista es decir, un objetivo que te va a funcionar muy bien para los amantes de la fotografía de esta disciplina fotográfica pero quizás no seáis todos por supuesto hay mucha tendencia a utilizar o hacer fotografías cuando viajamos fotografías callejeras, la famosa street photography y para ello hay un objetivo delicioso que es este 17 1.8 está un poco en la línea del 45 al ser un angular pues un poquito más pequeño en cuanto al tamaño y esto fijaros, puesto aquí pues hace que tengamos un conjunto pues sumamente pequeño que nos permita llevar a todos los lados que nos permita fotografiar de una manera pues muy cómoda a la hora de hacer fotografía discreta o fotografía callejera fotografía en la cual tengamos la rapidez, la inmediatez poder hacer fotos y prácticamente nos podemos meter incluso un chaleco como el que llevo yo aquí porque el conjunto es súper pequeño es un objetivo además que sale muy barato, es muy económico es un objetivo, es cierto que ahora tenemos unos precios muy concretos muy especiales pero está en torno a los 359 euros precio actual insisto con esta oferta que me parece fantástico a la hora de poder complementar pues aquellos que os guste la fotografía callejera luego el 25 1.8 que sería un poco la triada mágica de estos objetivos 1.8 de Olympus en un precio económico, etcétera, etcétera pues hombre, a ver, siempre y nosotros que tenemos academia de fotografía todos los profes pues siempre hablan de que tener una distancia focal equivalente a lo que ven nuestros ojos tener en cuenta que este 25 por lo que os he dicho antes equivaldría a un 50 milímetros también 1.8 con lo cual seguimos teniendo la ventaja de esa gran luminosidad y tener una distancia focal equivalente a lo que ven nuestros ojos sobre todo nos va a ayudar pues a ver las cosas como realmente las vemos nosotros pero segundo también a encuadrar es decir, es un objetivo ideal por lo menos esto es lo que nos dicen nuestros profes pues para coger el concepto de encuadre una cosa que es tan sumamente importante pues a la de fotografiar entonces, a ver, en un principio y para no liarlo mucho mi consejo es seguir un poco con este tipo de óptica si más, si depende un poco si te gusta más una disciplina u otra pues digamos complementarlo por ahí hay mucha gente que, bueno, que prefiere oye, pues la ventaja de tener zoom no va buscando tanta luminosidad pasa que es cierto que la ventaja de la luminosidad en este tipo de cámara lo que te implica es, pues bueno pues tener la posibilidad de hacer otro tipo de fotografía que, insisto, la mayor parte de los objetivos pues cuando compráis esta cámara pues viene con el 1442 o viene esta versión EZ que es esta que se queda más recogida o con el, no lo he traído, no lo he puesto aquí con el 1442, que es un poquito más grande en algunos casos viene el 40150 que es un kit que ya viene montado y bueno, pues este es el típico kit donde acaba este objetivo pues empieza este otro y aquí tendríamos, os fijaros, un 80300 en un tamaño enano, ¿no? pero bueno, vamos un poco a lo mismo es una óptica F4 5.6 no es demasiado luminosa sí que es cierto que puede complementar muy bien y con esto, pues a ver el 80% de los aficionados con esto tienen un equipo, pues prácticamente para hacer todo tipo de cosas si a eso le añadís cualquiera de los 1.8 el equipo se queda redondo insisto, el 45 ahora viene de regalo pero cuando no viniera podría ser una compra ideal o con 25 o 17 por lo que os acabo de comentar para este tipo de disciplina la gama Olympus no se queda aquí porque bueno, los amantes del macro tenéis un 30 milímetros macro de bastante o de precio muy interesante y luego el maravilloso 60 milímetros macro este 62.8 con una relación de aspecto 1 a 1 que nos permite hacer la fotografía a cosas muy cercanas quizá fijaros lo que os voy a decir es una de las mejores ópticas que tiene el sistema micro cuadro tercio un objetivo barato pequeñito, ligero con un poco la filosofía de todos los objetivos de micro cuadro tercios y que desde luego pues bueno, pues hace que sea un objetivo para quien le guste la fotografía macro para mí diría que casi un imprescindible incluso los usuarios de las OMD más grandes de las M5, M1 pues un objetivo que compran muchísimo porque realmente es interesante veréis que he puesto aquí uno que tiene la caja negra es una de las todas estas cajas negras se diferencian de estas que veis aquí plateadas en que son la versión Pro no son objetivos que en un principio recomiende yo pues para la línea de cámaras más sencilla habitualmente quien compra este tipo de cámaras pues un nivel aficionado medio y con la gama que tiene Olympus que es enorme no llegan a los 30 pero se acercan mucho a esta cifra ya 26, 27 objetivos con diferentes distancias focales y a los precios que tienen y con la calidad que dan esta línea normal yo de luego entiendo que no os hago ningún favor recomendando la óptica Pro para equipos tipo M10 porque entiendo que esto es mucho más que suficiente para conseguir pues que vuestra afición y creatividad pues vayan a tope pero es cierto que acaba de aparecer y por eso lo he querido sacar en este vídeo de hecho vinieron nada hace un par de días a la tienda los primeros 12-45 f4 esto es un objetivo de la línea profesional con una luminosidad teniendo en cuenta que equivale a un 24-90 de un f4 constante a toda la distancia focale de este zoom pues hace que sea un objetivo aparte súper pequeñito es decir que aquí se lo comparamos fijaros aquí estaba el 12-40 que sigue existiendo esto no viene a sustituir a esto sino que es un objetivo que ha querido añadir Olympus y un poco buscando una vertiente profesional con un rendimiento dentro de lo que son los Zubico Pro un rendimiento un poco más alto quizá sobre todo si lo comparamos con el 14-42 que viene con el kit y bueno pues una óptica que no se va demasiado en precios estamos hablando de 600 y pico euros y que bueno pues hace que lo haya querido incorporar porque por precio ojo por tamaño que también es una cosa importante es decir un objetivo que es muy pequeñito de tamaño me parece muy agradable y que bueno pues aquellos que vayan queriendo buscar un objetivo zoom estándar un poco mejor a los 14-42 que vienen pues sería una combinación pues también bastante interesante y buscando un poco el este pero quitando esta óptica insisto no deberíais de digamos de alguna manera obsesionaros demasiado con las ópticas Zubico Pro porque bueno ya para otro tipo de usuarios para otro tipo de fines para gente incluso a nivel profesional pues está muy bien pero insisto que no lo veo necesario porque todos estos objetivos que tenemos aquí estos que son de la caja azul y blanca son maravillosos este 40-150 bueno quien no lo quiere o quien no lo compra en el kit pues viene por 180 euros se compone con esta bolsita y tal o sea que es un objetivo que insisto para los que vayan buscando un tele para complementar y olvidarse de las ópticas fijas pues puede estar muy bien si no lo compran junto con el kit pues comprarlo luego a posteriori aquí bueno toco el 14-150 esto es lo que viene configurado en kit si queréis un todoterreno es un objetivo que ahora está además también a precio liquidación de estos que extraemos de aquí francamente bien y que bueno pues aquellos que son comodones por los cuales yo me incluyo a veces pues tener un objetivo de estas características te permite hacer casi de todo sin necesidad de irte mucho para allá y luego bueno en plan tele objetivo largo fijaros este quizás uno de los más grandotes del sistema dentro de la línea esta de objetivos estándar digamos de Zuiko este 75-300 claro pues un poco más grande pero fijaros equivale a un 150-600 no os asustéis que veis por aquí atrás uno he querido simplemente sacarlo para que veáis lo que es un 600 milímetros en un Sigma o en un sistema no vamos a decir es un Sigma es un objetivo Sigma pero eso es un objetivo equivalente a esto es decir esto es lo que tendríamos que poner una Nikko una Canon creerme que esto empieza a tirar y pesa y esto es lo que ponemos un sistema micro 4 tercios yo creo que aquí es donde mejor se define la gran ventaja que tenemos con los sistemas micro 4 tercios y con nuestra calidad de imagen que ofrecen estos Tuiko bueno no voy a entrar aquí al debate que ya lo explica muchas veces enlazaremos el vídeo incluso en el blog también y en el foro mejor dicho tenemos bastantes hilos donde hablamos del rendimiento real que tiene estos micro 4 tercios que bueno es más que suficiente para la mayor parte de los aficionados incluso para muchos de los profesionales y ya porque ya los teníamos aquí sacados existen otro par de ópticas os comento hay un 75 1.8 objetivo también muy indicado para el retrato objetivo ya en torno a los 900 euros un objetivo más caro pero un objetivo un rendimiento también espectacular y que bueno pues lo han querido meter en esta línea pero podría colar perfectamente la línea pro una delicia de objetivo que valdría un 150 con un 1.8 de diafragma hace que tengamos unos efectos buque impresionantes y muy majos y luego el 12 f2 que este bueno curiosamente está un poco en el tamaño de este tipo de objetivos es un 24 por tanto muy luminoso y que bueno pues este ha tenido muchísimo éxito muchos drones que veis por ahí volar de otros fabricantes incluso pues un objetivo que se monta porque realmente es una óptica angular muy ligerita y que tiene muy buen rendimiento y eso un poco los quería comentar pero bueno vuelvo un poco a los principios aquí si no se me cae que la triada mágica de los 1.8 45, 17 y 25 para mí es ideal complementarla con ella y tener junto con lo que ya tengáis lo que hayáis comprado en kit con la M10 Mark III pues un equipo impresionante ligerito y que os va a dar muchas satisfacciones Fotografi Nautas no me enrollo más os he hecho un análisis así en plan rápido de todo lo que es la línea ideal o la línea que hay para las cámaras M10 la que es récord de ventas que esto es importante seguir resaltándolo y que bueno pues una cámara que aquellos que todavía no la tengáis pues súper interesante pues para tener un poco una cámara tecnológicamente hablando muy avanzada y tener una cámara pues muy pequeñita y con este gran sistema óptico lo dicho Fotografi Nautas lo que siempre os pido si os ha gustado el vídeo like redes sociales que aparecen aquí abajo pues importante para estar al tanto de muchas novedades y estas ofertas puntuales que muchas veces hacemos durante un tiempo concreto con lo cual es importante que nos sigáis en alguna de ellas y si no estáis suscritos al canal de este de YouTube pues luego aquí aparece una flechecita en roja con una campanita hay que darle ahí me suscribo y que bueno la campanita habrá que si la tenéis activa os lleguen los mails y las notificaciones diciendo fotografiarte subí un vídeo y hay alguna novedad o alguna de las cosas que más me demandáis y de las que más preguntáis en nuestro foro pues lo transmito aquí a nuestro canal de YouTube lo dicho Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos vamos a ver